Hasta el día de hoy Yo también lo niego Hasta el día de hoy Porque ya me cansé De ser siempre tu juego Que te perdoní Porque yo, yo no puedo Y un mal hasta el amor Ya no sigas llorando Que tú no estás llorando Con tus brazos me están esperando Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Todo el tiempo a tus pies Se acabó ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y te daré tu concesia Con tu mal hasta el amor Ya no sigas llorando Y otros brazos me están esperando Y son veros Veros ¡Ya, ya! Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Ya, ya, ya! Hasta el día de hoy Yo hasta menos lo niego Hasta el día de hoy Cuando ya me pensé de ser siempre tu juego Quien te perdone Dios Porque hoy yo no puedo Tú mataste el amor Que no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Voy por tu culpa porque no valoraste Voy por tu culpa porque siempre pensaste Que me iba a tener Voy por tu culpa en tus pies Si acabo ya lo ves Voy por tu culpa y ya no me interesa Voy por tu culpa y quedaré en tu conciencia No mataste el amor Ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Voy por tu culpa y quedaré en tu conciencia No mataste el amor No mataste el amor Me llegó buena suerte Hasta el día de hoy No mataste el amor No mataste el amor No mataste el amor No mataste el amor No mataste el amor